La operación se llevó a cabo en la vereda Los Ángeles, municipio de Sardinata, donde se dio el desmantelamiento y posterior destrucción de las dos estructuras para el procesamiento de alcaloide, en el cual los soldados hallaron 1.188 kilos de clorhidrato de cocaína y 336 kilos de pasta base de coca, así como insumos sólidos, líquidos y maquinaria utilizada para la fabricación y comercialización de las sustancias ilícitas. Las estructuras ilegales financieras pertenecían al ELN. La estructura ilícita generaba una producción de 1.500 kilos de cocaína mensual, por lo que con su destrucción se estima una afectación directa al frente Juan Fernando Porras Martínez de unos 8.000 millones de pesos, dinero que según la Fuerza Pública estaría financiando actos de criminalidad, terrorismo y afectación al medio ambiente.